Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación de Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Milena te apoya Milena te aconseja Milena te orienta Milena dialoga Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy. Milena, adelántanos, ¿qué tenemos junto a tus invitados? Bienvenidos a Milena, tu amiga. Este viernes vamos a estar hablando de los aguafiestas y cuando nos referimos a los aguafiestas son personas que viven en un continuo pesimismo. Una negatividad que no solo afecta a sus propias vidas sino que también influyen en las de las demás personas. Parece que nacieron para arruinarlo todo, para ponerle siempre ese dedo en la llaga a los demás. Ver lo malo, son aburridos al final. Y para abordar este tema y a ver si conocemos aguafiestas ahí en nuestro círculo de familia, en nuestro círculo social, inclusive en el trabajo. Porque realmente no solo es porque arruinan una fiesta sino que realmente están con esa constante negatividad en el día a día. Conmigo está Jackie Díaz, locutora de radio. Bienvenida Jackie. Gracias Milena, buenas tardes. También está Ricardo Osea, cantante del grupo Eterno Viernes, integrante de la productora de la música. Muchas gracias Milena, gracias por la invitación. Eterno Viernes no hay aguafiestas. No, para nada, para nada. Sobre todo en este día. Ay, claro. Ángel Gutiérrez, ex cantante del grupo C. Muchas gracias, un gusto estar aquí de nuevo. Y también está Eugenia Ábalos, ella es modelo profesional y Miss Internacional. Muchas gracias Milena por su invitación. ¿Ya fuiste o vas a ir también? Ya fui, a Japón. ¿A Japón? Sí. Sí, allá siempre es tradicional ya, ¿verdad? Sí, tradicional, bastante tradicional. ¿Qué tal experiencia? Muy linda, la verdad, conocer otra cultura, otro país, gente muy respetuosa y muy atenta. Qué excelente. Bueno, hoy vamos a estar hablando de los aguafiestas, más de alguna de mis por ahí de haber sido aguafiestas también. Y bueno, entre lo que investigué, prácticamente son personas que son bien negativas en su estilo de vida. En su conducta y que sobre todo están como saboteando siempre la alegría de los demás. Por ejemplo, yo te percibo como alguien muy alegre, entusiasta, sonriente. Fíjese, Mille, que estábamos hablando con Ricardo en Caberino, ¿no? Y le decía, la verdad, yo soy aguafiesta. Aparento ser contenta y todo, pero no puedo mentir porque mis amigas me van a decir, sos una mentirosa y aquí. Yo soy de las que a las 10, ay, ya estoy agostezando y aquí ahora nos vamos a ir, ya son las 12, vámonos. Entonces sí trato, pero cuestiones de... Abuelita, abuelita. Ay, sí, me guardo rápido el carro, ¿eh? Sí, porque vienen las 12 y se acaba el encanto. Sí, la cenicienta para su casa. Bueno, pero quizás la pregunta sería, esas dos horas o tres horas que están con tus amigos, ¿cómo eres? ¿Eres aburrida o das el máximo? No, la verdad, el máximo y de que esa que no se sienta y que cuando ya se tiene que ir a la casa ya no aguanta los tacones, ¿verdad? Chica, me entiende, ¿verdad? Entonces ya como que tengo cierta hora para decir, bueno, ya estuve, ya como que me canso, ya me gano el sueño, ustedes saben la rutina. Entonces ahí te conviertes en una aguafiesta. Claro, ahí sí me convierto en una aguafiesta porque ya el sueño, yo digo, ya es tarde, hay que manejar hasta mi casa, cosas así, pero mientras voy al máximo. Hay que conseguir un novio, o ya tiene novio. Ah, pues que lo maneje. No hay algún problema. Bueno, en tu caso, Magenta, el grupo se llama Eterno Viernes. Eterno Viernes. Porque Viernes es como el día más esperado. Realmente fue por eso el nombre del grupo, porque quisiéramos que el viernes nunca se acabara. ¿Por qué? Porque el viernes, bueno, se acababa el colegio, ya no voy al colegio, pero se acababa el colegio, la universidad, el trabajo, para algunos hasta la novia se acababa, así que es un día de fiesta. Y hablábamos con Jackie también hace rato de eso de, bueno, ¿y por qué nos habrán invitado? ¿Será que tenemos el perfil de ser algo de fiesta? Y haciendo memoria, quizás sí, yo también soy un poco de fiesta, pero por tu culpa de aquí, porque vos me hiciste pensar eso. Pero sí, creo que depende de la personalidad de cada quien. Muchas veces andamos cansados, andamos en situaciones en las que como que no queremos hacer algo. Pero personalmente yo sí creo que soy de aquellas personas que me gusta poner ambiente, que me gusta estar ahí, y no me importa la hora. Ok. No me importa la hora. Ahora, dicen por ahí que detrás de esas personas, del tipo de perfil de aguafiesta, hay una insatisfacción. Ajá. Yo en lo personal, pues no me considero aguafiesta. Yo creo que usted siempre, usted siempre, ni hice a las reuniones familiares. Pues sí, porque mi trabajo, la música y todo eso, pues ameritar, al contrario, llevar alegría, estar contento, hacer que los demás se sientan bien con la música, de vez en cuando un chiste, qué sé yo, o de alguna cuestión sacar una broma, qué sé yo, ¿verdad? A lo mejor, yo no soy aguafiesta, pero quizás me extiendo demasiado a veces y me tienen que apagar la luz, como quien dice, ya casi nos vamos. Al contrario. Pero sí, hay que ser ecuánime, ¿verdad? Hay que siempre estar alegre y una sonrisa, pues creo que no se le niega a nadie. Y ser paciente, pues, con las personas que uno considera aguafiestas. Mire, pero los aguafiestas que de repente se transforman en grinch, por decirlo así, cuando toman, por ejemplo. Ah, sí. Puede ser. Porque tal vez tanitos no son aguafieras, está para cuando toman, por ejemplo. Hay quienes que bajo la influencia del alcohol o alguna droga, tienden a cambiar su personalidad, no sé. Y quizás no porque su comportamiento se transforme, sino porque como toda la gente, por ejemplo, está pendiente de que el grupo de amigos se va junto, viene junto, se va junto, ¿no? Entonces, si alguien ya se pone en ese estado, es como que todos lo tienen que cuidar, todos que, ay, este va a pelear, mira que dónde está. O se pelea, sí, sí, sí. Sí, qué horror. Entonces, como que les arruina a todos la fiesta, ¿no? Y que, mire, mejor vámonos porque este ya se puso así, o busca pleito, o busca bailando con la novia del otro, ¿verdad? Sí, sí. Es el que busca el lío. Y a veces también depende de las situaciones personales. A veces no es que una persona sea aguafiestas todo el tiempo, sino es que a veces anda en un estado de ánimo bajo, puede andar deprimido, acaba de cortar. A mí me pasó una experiencia personal. Por cierto, nosotros acabamos de incorporar a nuestro grupo de amigos a una señorita y esta niña, bueno, íbamos, habíamos planeado todo el ciclo de la universidad, ir a la ruta de las flores. Entonces, al final, cuando terminó el ciclo, ya todos íbamos. Y ella acababa de cortar con su novio. Y bueno, nosotros nos la llevamos y cuando ya íbamos casi entrando a Sonsonata, ella no paraba de llorar. Decía, me quiero regresar a la casa y nosotros, pero lo hemos planeado todo el ciclo, por favor. Bueno, nos tuvimos que regresar. Nos regresamos de verdad porque ella no paraba de llorar. Lo hubiera mandado en bus. Sí, en taxi. Horecito, ojalá que haya regresado. Pero también, sí, tiene, siento que yo a veces debe de ser como que una cuestión de tolerancia y no convertirse también en permisibilidad. Porque a veces cuando hay situaciones concretas como esa, que ella está en un estado de depresión, yo pienso que, bueno, a veces es importante un poco tolerar y ni modo dejar a un lado. Pero tampoco que se convierta en una situación de permisibilidad. O sea, todo el tiempo esa persona se comporta así, todo el tiempo aceptarla. Eso fue algo extraordinario. Sí, exactamente, algo extraordinario. Bueno, fíjense que dice que el tipo de personas que son así de negativas tienen baja autoestima y son desconfiadas, pero también incapaces de disfrutar lo bueno que les rodea. Entonces, prácticamente, sí, tienen un problema de fondo, por lo cual, creo yo, que detestan ver que los demás la están pasando bien. Sí, sí, sí. Yo siento que, ay, vos, qué mala onda, saludas a mi jefe y no es para usted esto. Pero siento que los jefes a veces se transforman en eso, ¿no? De que, qué difícil ser un jefe y mantener la autoridad. Ve que todos sus empleados están como, ponen una canción, ¿verdad? Y de repente tienen que llegar y decir, apá, en eso, sigan trabajando. O sea, lastimosamente, quizás él quisiera sentarse a la par de todos y decirle, mira, ¿y esa cuál es? Vos, pásame, la verdad. Pero no puede. Entonces, se convierte siempre como que el jefe está tachado como que es un aguafiesta, como que todos trabajen, vengan a tiempo, como que eso no se hace. Sí, sí, o el típico maestro, o el papá a veces es aguafiesta, ¿no? Sí, sí, a veces sucede. Bueno, yo en lo personal, con mis tres hijos y ahora con nietos ya, siempre he tratado de no ser aguafiesta. No, qué abuelo. A veces uno sale como condescendiente, ¿no? O el famoso, le dicen, ay, a usted le gusta dar permiso. Pero los abuelos sí no son aguafiestas, los papás son aguafiestas. Sí, los papás sí, sí. Entonces, uno se vuelve como considerado, ¿no? Dale permiso, mira. Los abuelitos son consentidores. Pero siempre trata uno, pues, en realidad, de no ser aguafiestas. Si uno está en la música y todo eso, pues, con mucha más razón, ¿verdad? Permitir todo ese tipo de situaciones. Ay, quiero que sea mi abuelito. Ay, sí. Bueno, en el área profesional, ya que tú lo abordaste, ya que dice que el aguafiestas es el especialista en arruinar, la reunión o un proyecto, diciendo o haciendo algo inoportuno, que está fuera del lugar, es aquel que se burla de las metas del equipo y que dirá descaradamente que nunca se van a lograr. O sea, súper, súper negativo. Sí, pasó un montón. Bueno, en el caso de la música, don Ángel, no me dejas mentir, que muchas veces, cuando está uno en la producción musical o en cosas así de eventos, uno quiere hacer ciertas cosas, pero los demás, no, es que eso no va a pegar, o eso no te va a servir, no lo hagas. Y muchas veces no es porque sientan que no va a pegar, sino que lo hacen por llevar la contraria. Entonces, yo creo que ahí no es tanto de ser aguafiestas, sino que es de querer llevar la contraria para hacer las cosas. Bueno, pero es que están los que son conflictivos, o de repente son caprichosos y quieren que si las cosas no se hacen de su forma, te van a estropear lo que todos los demás decidieron. Y normalmente los que son o somos aguafiestas, muchas veces somos conflictivos también. Porque queremos entrar siempre en conflicto con todo lo que decimos. No, es que, mira, vamos a hacer tal cosa o vamos a todo lugar. No, no tengo ganas. Pero ¿y por qué? Si tenemos chances. No, pero es que no sé qué. Y empiezan a discutir, empiezan a pelear. Yo sí creo que van de la mano el conflicto con esta gente aguafiesta. Pero ¿sabe qué es lo más feo? Que la gente ya lo identifique. Y que después ya en la próxima que van a venir. Ya no te quieren inventar, ya no te quieren inventar. Ay, ya aburre este. O ya va a hablar. Sí, si no puedo. Mira, ya va a hablarle Eugenio. No sé, Eugenio ya no va a invitar a la amiga. No, ya lo he propuesto a ella. Sí, ya no, definitivamente. Ya la estaba en el grupo de WhatsApp. Ya no pasemos por ella. Ya no pasemos por ella. Esa, yo tengo un listado que quisiera saludar, pero no puedo. ¿Por qué? No, porque no hay que hacer aguafiesta. No hay que arruinarles el viernes. Bueno, para hablar de los aspectos psicológicos, está con nosotros el licenciado Patricia Monge, la psicóloga invitada de esta tarde. Bienvenida, licenciada. Mire, licenciada, aquí hay dos aguafiestas de entrada, ya se declararon aguafiestas. Pero usted me va a identificar. Yo no la veo ella para nada, correo, de aguafiestas. Pero dice que es aguafiestas. Porque dice que a las 10 ya se tiene que ir. Entonces es como, yo le digo que no viene esta para que no llegue a la fiesta. Como que ya arruinar el momento. Sí, no llega a las 12 porque le da sueño. Ajá, le da sueño. Ni a las 12. Ya a las 12 ya le da sueño. Ni a las 12. A las 10, a las 10 usted ya para la fiesta, ya para la calle. Soy de esas que cuando me dicen, Jackie, tenés que hacer tal cosa o me invitan a algo y me cancelan, yo me alegro. No, de verdad. Yo porque no quería salir, arreglarme el cabello, maquillar, no. Entonces se considera que es un aguafiestas. Mira, bien interesante el tema que se ha visto en esta tarde, que se está viendo. En donde las características principales de los aguafiestas es el hecho de querer entorpecer o arruinar un momento. Un momento no solamente en el lado de fiestas, sino que en el grupo, ¿verdad? Que en el grupo de amigos, en el grupo en el área laboral. Y estaba escuchando también en la familia, que siempre en la familia va a haber un aguafiestas. Que el aburrido de la familia, que el que no se acopla al ambiente. Entonces, algo bien importante es el momento, en qué momento se volvió aguafiestas la persona. Y como mencionaba usted. El pasado algo. ¿Qué pasó? O sea, hay que ver en qué momento esta persona se volvió aguafiestas. Porque acordémonos de las características de personalidad. En donde hablamos de pensamientos, sentimientos y conductas. Porque imagínese que de repente es la boda de alguien, unos 15 años de alguien, una oración de alguien. O el cumpleaños de una persona. Que uno está como tan feliz. La mayoría, no todas, pero... Y que de repente te vengan con un comentario tan fuera de lugar que te arruinan el día. Exacto. Y fíjese que todos nosotros nos podemos prestar a un mal comentario. Pero una persona que es aguafiestas, definitivamente tiene el rasgo. Ya tiene el rasgo predominante de que ya parte de su temperamento y de su carácter. Todo el tiempo y en cualquier contexto puede tener un mal comentario hacia cualquier alegría. Y en este caso hay alegría, pero el aguafiestas siempre le va a encontrar el lado oscuro. El lado negro. El lado negro. Una persona que entra a discoteca y comienza, qué fea la música, qué fea el lugar. Mira qué fea la música. Qué mal vestida andas hoy. Sí, siempre va a querer buscar o entorpecer el momento. Ahora bien, lo hace consciente o inconscientemente, lo hace con maldad. Ahí es lo que podemos... Ok, nos vamos a quedar en ese punto. Nos vamos a hacer un corte. Hoy estamos hablando de los aguafiestas. Vamos a ver si es natural, la cosa espontánea o es adreno. Ya vengo. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Bueno, y para este día viernes estamos hablando de los aguafiestas y precisamente estábamos analizando que son las personas muy negativas en cualquier ámbito familiar, laboral o en el social y nos quedamos platicando si estas personas realmente tiran ese veneno adrede o lo hacen de repente así por desliz, porque es lo que piensan y son demasiado sinceros a veces. Licenciada. Sí, en eso estábamos viendo, si lo harán de manera consciente o inconsciente. Si ya lo hacen con un pequeño semillita de maldad, porque muchas personas lo hacen como que con maldad, le voy a arruinar la situación a alguien. Entonces, si ya va con esa intención, ya es problema psicológico. Y estamos preguntando aquí con, yo sí ya sé la razón de por qué yo me volví una aguafiesta. Y encontrar esa razón, yo no sé si aquí lo va a confesar, porque no sabemos si lo va a confesar a nadie. No sabemos, pero aquí ya le querían hacer una regresión, pero sí pueden ser problemas no resueltos, problemas no resueltos de un evento en que yo quise hacer algo, lo planifique, planifique, hice un buen proyecto y a la hora de las horas se arruinó todo. Pero fíjese que de repente como puede ser algo que surja por envidia, digamos de alguien de una situación donde alguien aprendió a hacer algo, todo el mundo le celebra, digamos en la niñez, qué sé yo, le celebran y como no es la celebrada, se transforma y empieza como ese recelo de querer ser el centro de atención y a veces lo hacen de forma negativa, entonces. Exacto, usted acaba de tomar algo bien importante, ese antecedente de querer llamar la atención. ¿Pero usted va a autoestima? Sí, es parte, o sea, si yo quiero llamar la atención de alguien, hubo un evento que me sucedió, un proyecto que no pude realizar, podría ser el caso, y en eso comenzaron los pensamientos, ah, no lo pude hacer, yo no lo pude hacer, yo no lo hice, ¿qué significa eso? La seguridad que yo había, la poca seguridad que se iba formando en mí o en la persona que ahora es un aguafiestas, este, comenzó a desvanecerse y yo no puedo hacerlo, llegó un pensamiento negativo, no pude hacerlo, no puedo hacerlo y el llegar a un pensamiento negativo significa que tu autoestima también decae. Ahora, imagínense, por ejemplo, Eugenia, en los concursos de belleza, que siempre hay una ahí que es aguafiesta. Sí, definitivamente, pero yo siento que... Negativa, envidiosa. Sí, aparte de la presión que existe en un concurso de belleza, que eventos, que uno tiene que estar puntual a tal hora y es un estrés total, yo siento que muchas veces influye eso en sí, las personas están bajo situaciones de estrés y esas situaciones de estrés hacen que a veces no se comporten, digamos, de la manera tal vez más placentera ante los demás o a veces sí, hay personas definitivamente problemáticas dentro de los grupos, que interfieren dentro de las relaciones de los demás y crean conflictos y no solo eso, sino que aparte de crear conflictos, generan que entre las demás hayan roces. Bueno, yo me recuerdo a Alicia Machado, que fue la ganadora de Miss Universo cuando yo fui, yo venía con un plato de su bufete ya de Las Vegas, ya, ya, bien felices, David, y me dice, y todo eso te vas a comer, pero fue como una, y yo le dije, sí, eso me voy a comer, pero te da ya como ese sentimiento de culpabilidad, ya no lo disfruté, con la alegría que iba con mi plato, o sea, en ese entonces se convirtió en aguafiestas. Yo también, tuve una experiencia, sí, yo iba y nos había, fuimos a una fábrica de chocolates, porque en Japón hacen chocolates riquísimos, y nos dieron chocolates, y yo abrí un chocolate y me lo empecé a comer, y llegó una de las compañeras y me dice, y te vas a comer el chocolate, ay, y luego dicen, ¿por qué están tan gordas? Ah, sí, claro. Yo me quedé. No es que lo digo. Y en el momento. Ay, se lo digo. O sea, hasta se me quitó la gana de comerme el chocolate. Sí, claro, te aguanté, te, te, el momento te lo arruinó. Dios mío. Doctora, yo tengo una pregunta. Fíjense que a mí me pasó algo, bueno, primero le hago la pregunta. No voy a hablar. No voy a hablar. Ya voy a hablar de Ricardo. No, que este, será que este comportamiento viene desde la niñez o uno lo adopta, ¿sabe? Porque yo hace poco fui a Guatemala y me reí como nunca, como loca, yo venía saliendo de una tienda de tersanía y venía una familia con sus dos hijos, y el más chiquito le dice, ay, mamá, ya nos vamos, le dice, y le dice el papá, ay, tan ocupado y tantas cosas tienes que hacerle, y comencé a reírme por la actitud del niño, y que le quería estropear a los papás todo el viaje, y yo no sé cuánto tenían ellos a andar caminando, pero imagínense, se veía una molestia al niño, una cara que no estaba disfrutando, y sabe Dios que habían hecho los papás para poder llegar a ese viaje familiar, entonces. Se hago a fiesta. Sí, yo pregunto si esto es desde pequeños o uno lo va, lo va adoptando esto, o se nace con un comportamiento no tan alegre, no tan fiestero, no tan así. Quizá como yo estaba en Disney, no estaba a gusto. Sí, es que va a depender, bueno, aquí tomemos muy en cuenta el temperamento, y los tipos de temperamento, en este caso, no todas las personas van a ser sanguíneas, que hay personas que le gustan las fiestas, que son las almas de las fiestas, no son todos. Siempre hay que tener uno de los sanguíneos en un grupo. Siempre, y siempre hay, al sanguíneos todo siempre es querido. Vamos al melancólico, el melancólico que se puso el semáforo en rojo y ya empieza a llorar, dice, y hoy ya comienza a renegar. Hoy comienza a renegar. No, no la merezco. Sí, o sea, y así el flemático, una persona sumamente tranquila, y hablemos del colérico, entonces habría que ver. ¿El colérico cómo es? Un tipo de persona espontánea que quiere todo ya, y que las cosas se hacen, que son impacientes, impacientes, quieren todo ya, son muy excesivos y muy ordenados también. Ahora, las personas aguafiestas son las que andan todo el tiempo cantando, yo no nací para vivir, es decir, con esas actitudes. Habría que ver si es un rasgo del temperamento o como menciona, si es el carácter. También, y la pregunta suya era, ¿eso se va adoptando, se nace con esto? El temperamento es innato, nacemos con un tipo de temperamento. El carácter se va formando en la familia. Me van formando en la familia, el niño venía renegando, ay mamá, yo ya soy cansada. Habríamos que ver también cuánto trayecto el niño ya venía, no es que el niño quizás sea aguafiesta. Llega un momento que uno use un mal comentario, pero es en un determinado momento. La persona aguafiesta lo va a hacer en todo el contexto, todo el tiempo. Entonces, se va formando. En este caso, se va formando. Ricardo, en tu caso, que tú dices que sos aguafiesta, pero no creo, yo realmente. No, un poco, a veces creo que sí. Porque no creo que seas tan negativo. A veces. Porque así son los aguafiados. A veces soy un poco negativo. O realista, porque es diferente. Soy bien realista también, soy bien realista. Lo que pasa es que a veces no es que uno quiera decir no a las cosas, sino que también uno quiere tratar de no hacerlo porque sabe que a lo mejor no va a pasar nada bueno y uno al final, por querer salir de una situación en la que puede pasar algo malo, uno dice, mira, no lo hagamos o no vayamos a estar al hogar y uno al final queda mal. Pero todo es por el bien de los demás, por eso uno lo hace pensando en los demás. Ah, o sea que Ricardo piensa por todo, dice, ya me quiero ir, que se vayan todos. Nos vamos todos juntos, nos vamos todos por precaución. Debe mantener siempre el control. Exacto. Características del temperamento colérico. Ah, el colérico. Mantener el control. Bueno, pero fíjense que de repente uno puede tener un día de aguafiesta. Sí, todos. De repente las mujeres las hormonas, hay un día que somos aguafiestas. Sí. Depende de cómo uno está el estado de ánimo. Pero esto es bueno, por ejemplo un grupo nos dice, a ver qué le pasó ese día, es decir, alguien puede ser aguafiestas pero es algo así como eventual, no es un patrón. Exacto. Sí, en realidad pues no funciona de esa manera. A eso puede ser eventual la situación, dependiendo del estado de ánimo. No, nunca, la verdad que nunca. En lugar de ser aguafiesta quizás soy alegrafiesta. Ah. Tiene que ser así con la música, el entretenimiento, pues no hay cabida para ser aguafiesta de esa manera, ¿no? Hay que hacer todo lo positivo. O sea que ser aguafiesta tampoco depende de la edad, pues, porque. Sí. Uno puede decir, no, es que cuando yo era joven era así, pero yo creo que toda mi vida yo voy a decir, era joven, soy joven, perdón, soy así, ya de 30 años, voy a morir siendo así. Sí, pues, yo conozco a una persona que la verdad no le gusta salir, es señora ya, no le gusta salir, no le gusta que la invitan a comer. ¿Quiénes van a ir? Ah, no, no, no voy porque va a ser persona. Tal cosa, la invitan incluso a viajar, no, no quiere, porque le dan miedo a los aviones, así, no, ella es feliz en su casa. Ahí quizás porque tiene el control. Quizás en aguafiesta porque, exacto, al salirse de su zona de confort, lo que ella puede manipular o no, entonces ahí entra quizás y llega a hacer aguafiesta y por eso mejor prefiere no involucrarse y no salir. Esto es alguien que identifica que mejor las va a regar y mejor se queda en casa. Es un estilo de vida, se podría decir, un estilo de vida también, porque hay personas que lo podemos confundir un agua fiesta con una persona social. Tímida. Tímida, con rasgos de temperamento tímidos. Pero es que a veces los simbos llegan a hacer agua fiesta. Exacto, o sea, es que miren, recordemos siempre que el temperamento, pero los rasgos del carácter se van formando, y como se van formando desde la niñez, desde la niñez temprana. Niñez temprana, vamos a la adolescencia, a la adultez. Entonces, ¿me voy a morir con este sinónimo, esta etiqueta de agua fiesta? O sea, porque algo bien importante es que a este tipo de personas, los demás, los del grupo, tienden a aislarlo, ya a rechazarlo. Licenciada, ¿pero qué pasa? A veces uno prefiere quedarse dormido, o prefiere estar en la casa un domingo descansando. Viendo películas. Viendo películas, y no es porque uno se haga fiesta, sino que simplemente quiero pasar descansando en mi casa, porque he pasado trabajando toda la semana, y quiero estar sin hacer nada. A lo mejor no es que haya tenido un acontecimiento o algún evento que me ha hecho... O sea, que vos sos rogado, pero... No, Ricky, la verdad es que, fíjense que nosotros ganamos en el mismo medio, y hoy voy a decir que muy pocas veces he visto a Ricky en fiestas, así que sos un agua fiesta. Agua fiesta. Rogado. No, pero es un estilo de vida, un estilo de vida que él prefiere, de una fiesta, estar viendo una película en casa, que prefiero. Mil veces en casa. La película también, pero la fiesta de vez en cuando también. Sí, pero en este caso no significa que sea un agua fiesta, sería un agua fiesta de que usted llegue al lugar y quiera estropear con un mal comentario la situación, que todos están felices y contentos, pero viene usted y quiere arruinar el evento. Ahí es el agua fiesta. No es revelarnos a un Dios compasivo, misericordioso, sino a uno moralizador, interesado tan solo en quitarnos la dicha de día y el sueño de noche. Ven el mal por todas partes, en los cines o en las películas, ¿verdad? O sea, las caricaturas, los libros, revistas, modas, amistades, y todo ahí es pecado. Cuando dicen y hacen es malo, y lo lleva al de... bueno, nos mandan hasta el infierno. Pero bien, o sea, es decir, agua fiesta en el sentido de que sí, la están viendo como extremo, yo creo que todos los extremos son malos. Claro. Sí, entonces en el ambiente religioso pues también consideran que hay agua fiestas, porque las fiestas se supone que siempre es jolgor y alegría. Pues, es un poco complicado, yo creo que al final mañana ya no me van a querer en la radio a mí, todas las cosas que están diciendo. Te de hoy, ya que no me preocupes. No, yo siento también, Mili, y todo lo que estamos acá, que también suele suceder con la típica mujer resentida, porque ve a la otra guapa, ¿verdad? En iglesia, me entran y, uy, qué mujer más pecadora, y quizás la muchacha, la falda está abajo, el cuello de tortuga, pero todo lo está viendo mal. ¿Por qué? Porque tiene cierta envidia, ¿no? Y quizás le puso mujer, pero ¿y qué te está haciendo? Se vuelve el problema de autoestima, es un problema de autoestima, porque tal vez con eso encuentra satisfacción, es decir, lo que ella toma de malo o mira de malo de la demás gente, tal vez esa es la satisfacción, de alguna manera logra llenar lo que en ella no está lleno, o lo que en él no está lleno. ¿Qué opina, licenciada? Sí, ese de que, algo bien importante en cuestiones de religión se da bastante. Por eso dice que no hay que hablar de religión, ni de política, ni de qué más. Sí, porque en las religiones, todos se van para, que no estemos en su religión, todos se van para el infierno, ¿sí? Y algo bien importante, disculpe su nombre. Jackie. Jackie, que menciona Jackie. Cuando una persona, o sea, va a la iglesia, una mujer en este caso, se viste bonito, se maquilla, y aquella persona comienza a criticarlo, puede suceder que se está proyectando, y esta persona, cuando critica a la otra persona, ella quiere estar luciendo. Oiga, qué interesante esto. Como está luciendo la hermana, en este caso la hermana, ¿verdad? La hermana, y entonces comienza la crítica, comienza la crítica, que la hermana, pecadora, insolentar a los hombres, ya imagina, ¿verdad? Que aquí no se viene así, que la iglesia se viene con la falda hasta acá, y topadito, todo. Entonces, ¿qué significa? Se está proyectando, está queriendo ella, verse como ella, pero ella no puede. ¿Y es así siempre en cuanto a la crítica? Sí, puede suceder que ella, este tipo de personas tienen, aquello que no pueden hacer, lo exteriorizan de esta manera, criticando todo. Un buen trabajo que alguien realizó, qué feo, podría suceder en la iglesia, y sigamos en la iglesia, qué feo estuvo el mensaje, ya te viste. ¿No le ves el lado bueno a las cosas? Nada, nada. O la alabanza, la música. La alabanza, ya, qué feo, canta el hermano. No me hizo sentir nada de eso. No, en los foros pasa a veces que, en el mix, ahí no le pongas mucho volumen, porque se desafina, ¿verdad? O al cantar aquí, o habla muy fuerte, o canta demasiado fuerte. Sí, y sucede eso, sucede de que son problemas internos no resueltos, todo va a tener una causa, todo problema de esto, índole, tiene una causa, que va a generar un efecto. Ahora, por ejemplo, cuando estamos hablando de los adolescentes, nosotros como padres de familia, porque sé que hay muchas madres que nos ven, ¿cómo es no hacer aguafiestas y entender esta etapa? ¿Cómo es tener esa medida perfecta, digamos? Bueno, en el caso de que cuando estamos formando a nuestros hijos, una madre todo el tiempo lo que quiere es cuidar a sus hijos. Mamá, me invitaron a un cumpleaños. Mamá, el muchacho ya, o la niña ya tiene entre los 12, 13, 14 años. Y nosotros las madres todo el tiempo queremos andar de la mano todavía a nuestros hijos, ¿verdad? Para cuidarlos, protegerlos. Entonces, y la madre me invitaron, pero mamá, es de noche, es en la casa de un amigo. ¿Y a dónde? ¿Con quién? ¿Por qué? Y entonces nosotros las mamás quizás no podemos volver a aguafiestas en ese momento. No vas a ir. Y arruinamos el momento de alguna manera. Mira, pero que la madre comprenda de que su hijo ya o su hija se está volviendo a otra etapa, donde él necesita autonomía, necesita su espacio. Ahora, el darle la confianza a nuestros hijos es lo que nos cuesta a nosotros como madres. Hay que irle dando poco a poco también. Soltarlo por poquito, midiéndolos, porque es una confianza. Y los niños, el joven tiene que ganarse esa confianza. Ay, sí, porque hay papás que no dejan salir, pero ni a la esquina. Los niños y después salen embarazadas, la primera vez que se les salieron. Esa es la primera que se llama. Se apoya y bueno, nos vamos a un corte. Y de eso ya te estamos hablando de los aguafiestas. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. ¿Puede ser una aberracción? No sé. Es una actitud. No, es que es una actitud y habría que ver los rasgos, si estos son permanentes en todos los contextos. Es una actitud que se puede modificar, se puede modificar. Ah, interesante. Sí. Porque esto es lo que pasa, porque nosotros estuvimos hablando de la diferencia también incluso de ser aburrido, que no te gusta la fiesta. Porque dicen así. Pero se entretienen porque él tiene su forma de entretenerse, de verdad, le gusta estar en casa, ver películas, correr palomitas, invitar a sus amigos, a su amiga. Y ahí no hay fiesta también. Y ahí no hay fiesta también. Pero es porque esto es lo que viene más tranquilo. No quiere decir que el que no va a fiestas es aguafiestas. Y están creando un mal concepto mío ahorita. Si no es una actitud frente a la vida, frente a tu ambiente, a lo que te rodea. Una suegra puede ser aguafiestas totalmente, arruina cualquier mejor intención, ¿verdad? De alguien, bueno, la que se está ahí adecuando a esa nueva familia, etcétera. Entonces, o al contrario, también puede ser que tú seas un aguafiestas no queriendo a tu suegra, qué sé yo. Porque estás todo el tiempo, decíamos, ajá, criticando, viendo lo malo, nunca quedas bien con nadie. Y eso ha de ser tremendo. Pero, ¿cómo cambiar? Porque es cierto, nadie quiere un aguafiestas. Al final te quedas solo. Sí, y eso es lo que mencionábamos hace un momento. Cuando este tipo de personas todo el tiempo quiere estropear en un grupo, ya van identificando. La manzana podrida. Sí, la primera tal vez se la pasó, ¿verdad? Quizás una segunda y quizás una tercera. Pero ya la gente ya lo está identificando. Ya está etiquetando. Ricardo, Ricardo, Ricardo. No, mira, vamos a invitar a tal persona. ¿A quién? ¿A Ricardo? No, a Ricardo no, no. Mejor no, no, no lo invites. Qué vergüenza. Porque él siempre tiene un mal comentario. Y ese mal comentario, quieras o no, afecta el pensamiento de las personas. Entonces, no lo hice bien, no lo estoy haciendo bien, no nos va a salir nada bien. Y el que te quite tu paz, el que te quite tu paz, porque un mal comentario siempre te va a quitar la paz. En los aguafiestas, ¿cómo hay que confrontarlos? Es decir, porque de repente si yo tenía la oportunidad de confrontarlos y decir, mira, esa actitud no te va a dar en ningún lugar. Es decir, creen en ti, creen en tu potencial y deja de estar siempre haciendo esa, con esa negatividad. Pero para él, es un proceso, porque de repente uno no quiere herir a la persona, es que no le importa herir con espada a los demás. Sí, habló de confrontación y de tener esa confianza de hablar con tu amigo, porque quieras o no. O compañero de trabajo, es mucho más delicado todavía. O compañero de trabajo, en tu familia, imagínese, a veces no se quiere, porque la persona posiblemente no va a reconocer que tiene un problema. Y es algo que sucede a nosotros, los pacientes de psicología, lo que sucede es que muchas personas no reconocen que tienen un problema. En este caso, si se logra confrontar a una persona con este tipo de actitud, de aguafiestas, donde todo el tiempo anda haciendo comentarios negativos y arruinando los momentos, ya sea de sociales, ya sea un evento de familia, un evento en el trabajo. Entonces, lograr la confianza y platicar con esta persona y confrontarlo es bonito. Que ella lo vaya a reconocer es otro. Porque va a decir, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien. Y hay mucha gente que dice, así nací y así me voy. Uy, sí, que fea esa actitud. Sí. Pero bien, tengo una llamada. Vamos a ver quién está en la línea. Buenas tardes. Diego, hola, hola. Esperamos que no sea un amor. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás, Diego? Por acá, con un problema. Dígame. Yo soy una persona alegre, jovial, divertida. Pero cuando se invitan a la fiesta y tomo, yo me vuelvo aburrido a la cabeza. Me porto más, me cae más, no me parece y no sé por qué tengo ese problema. Ok, Diego, muchas gracias. Pero eso solo con el alcohol, entonces. Sí, solamente. Bueno. Al contrario, estoy pues alegre. Normal. Ok, gracias. Vamos a ver qué te dice la psicóloga. Pero algo interesante, supuestamente una persona alcoholizada, habría que ver en qué determinados momentos, porque él está consciente de que cuando toma, comienza a tener problemas y quizás nos vamos a meter a otro tipo de temas. Los estilos de borrachos, que podría ser, algunos son alegres, algunos cuando toman su temperamento cambian. Cambian. Pleististas, unos se ponen a llorar. Entonces, en este caso, quizás no tendría que ver con esto, ¿verdad? Porque eso, aquí... Pero lo que dice que él se pone negativo. Negativo, pero es que está hablando bien conscientemente, que tiene un problema negativo. Entonces, si hay negatividad, lo que pasa es que con el alcohol se suelta. Pero dice que después que lo consume, yo le escuché algo así, que después de que consume el alcohol, se transforma y se pone negativo. Porque dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Pero yo le escuché. Tiene que ver qué grado de alcohol. Es que sí, yo, bueno, medio logré detectar en él que él es una persona consciente cuando se alcoholiza. Doctora, pero puede ser también que quizás él no lo sepa, sino que se lo cuentan. Es peor. Ahí habría que ver. Que en la mañana uno vea un montón de WhatsApp y dice, ¿quién se murió? Y el Facebook vea, mira, aquí vos ayer hiciste esto y esto y esto. Y toda la foto. Ahí habría que ver si se lo contaron. Pero fíjense que algo bien importante, a él le está afectando esto. Sí, porque ¿quién va a querer estar con alguien que empieza a ser tan negativo? Yo tomo, yo quizás quiero tomar para pasar un momento ameno, tranquilizarme. Hoy es viernes y en viernes dicen, comienzan a decir ahí, en viernes se duerme en casa ajena y comienzan a molestar. ¡Qué barbaridad! Ya ves, para que vea que algo está preparado. Pero está bueno, está bueno, ¿verdad? Hay que ponerlo en práctica. Ponerlo en estado, no en casa, ¿verdad? No, pero es que en este caso, ¿por qué lo menciono? Porque se supone que es un momento para pasarla bien, pero a él le está generando un problema. Y él está ya consciente de ese problema. Ahora, Eugenia, en este caso, por ejemplo, ¿tú nunca has tenido un novio que se agua fiesta en el sentido de que te empieza a querer influir, a criticar tu forma de vestir, por lo de los concursos de belleza, qué sé yo? ¿Qué pregunta más? No se puede suceder. Saluda a mi novio. Más el de mi novio. El actual novio. El actual novio. Bueno, sí, digamos, mi actual novio, por ejemplo, es como que, cuidado, cómo te vestís, las fotos, con eso. Es bastante problema. Cuidado con el tipo de fotos que tú a veces haces, o sea, porque no me parecen que sean de tal forma, mostrando mucho y así. Parte de celoso. Bastante celoso, pero quizá yo vuelvo a que tal vez no es que sea agua fiesta o así, sino que... Posesivo. Quizás posesivo. ¿Cómo es el novio y cómo lo decían? Mira, quizá es un hermano de mío, ¿verdad? Igualito. No, pero de repente es cierto. Sí, pero también siempre, o sea, el respeto, bueno, mira, yo voy a hacer esto y él me dice, va, está bien, aunque no me parece mucho, es como que también un balance, ir tratando de crear un balance, una armonía, porque para llegar a un punto medio, porque tampoco yo me voy a coartar de hacer cosas, ni tampoco voy a él también a ponerlo. Y en tu caso, ¿nunca has tenido una novia agua fiesta? Que estás con tus amigos, pasándola bien, viendo el Barça con el Real Madrid y llegas a hacerte una escena ahí de celo o algo. ¿Cómo no? ¿Qué mala onda? Es que ser súper agua fiesta. No, no puedo decir nada, ¿no? No, pero no. Milena no puede ver sin novio y sin novio. Hay varias. Es que siempre en una relación, muchas veces... ¿Por qué no contestas? Sí, ¿por qué no contestas? ¿Por qué la fotografía? ¿Por qué estás con esa persona? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero creo que eso es parte también de las relaciones y al final... Mira, y esa llamada vibrando y vos no contestas porque los demás... La llamada, no. La corregita. Bueno, pero también no diría que ver la llamada del amigo que en qué situación está atravesando, porque yo le escuché algo triste, como que le había dejado a la novia. Probablemente él toma alcohol porque está mal por su novia y se vuelve un agua fiestas. También puede ser. Sí, es que sí. Diego, parece que sí. Diego, sí. La verdad, Diego, sí se ve de que según el tono de vos, mire usted, psicólogo. Mejor hay que dejar de tomar, Diego. Eso es lo que yo le voy a decir, que hay que dejar el alcohol mejor. Sí, porque... O qué cantidad toma. Porque tal vez él lo quiere volviendo a lo mismo, lo quiere hacer para pasar un momento a menos, pero el alcohol transforma su conducta. Sí. Y esa conducta que le va a generar problemas. En este caso no hay duda de que le está generando problemas. Entonces, a veces, le voy a dar mi tip, ¿verdad? A veces uno no quiere beber y es bien complicado salir y no tomar, ¿verdad? Entonces le voy a dar mi tip, ¿verdad? Mire, agarra un vasito con agua transparente, póngale hielo. Y la gente cree que está spray con... ¿What? Con limón. Sí, ajá, sí, limón. Y qué usted cree que está tomando. Porque uno se consiente cuando es el estado que se pone cuando uno bebe, ¿no? Entonces, a Diego, mejor, no tome un poquito, mejor agua con limón, fíjate hielo. Sí, sí, porque si el alcohol está trayendo problemas a su vida, es mejor hacerlo a un lado. ¿No es algún comentario final para los aguafiestas? Bueno. ¿Cómo ser divertido como usted? Bueno, hay que tratar de ser ecuánime y reconocer cuando uno tiene ese problema. En el caso de Diego, pues él está consciente, como dice la psicóloga, que está de esa manera. Y reconoce, y lo que hay que hacer es evitar, cuando uno sabe y reconoce que en algún momento si uno va a tomar o a ingerir drogas, si uno cambia la personalidad, pues evitar ese tipo de consumo, ¿verdad? Pero, en definitiva, pues hay que aprender a ser alegre y no ser todo lo contrario, no ser aguafiestas, sino que al contrario, ser ecuánime siempre. Y para las personas que logren detectar que realmente son problemáticas, porque ser aguafiestas al final viene a ser un problema para su vida, pues no se quedan solos. Sí, claro, porque eso te va a generar de que nadie quiere estar contigo ya, y quieras o no a la soledad o el aislamiento o el rechazo, todas las personas lo sienten, hasta este tipo de personas que son negativas. Muchísimas gracias, bueno, y al final creo yo que los aguafiestas, esa tanta negatividad que manejan, al final le terminan sucediendo cosas feas, te vas a quedar solo de tanto negativismo, creo que hay que buscar tratamiento si es necesario, porque al final creo que la vida, pues solo se vive una vez, y hay que saberla danzar. Bueno, hoy es viernes, así que no vamos a hacer aguafiestas este día. Todo mi cariño, nos vemos más de cerca a través de Facebook, Twitter e Instagram como Milena Mayorgao. Gracias a mis invitados este día.